Música Saludades, alumnos, docentes, padres, aménes, celebro esta plaza que hoy nos une, nos congrega, nos liga, celebro por sobre todas las cosas que esta plaza no tenga vallas, no tenga tanques, ni armas, ni gente reprimiendo. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano y por ende es el día en que los alumnos de cuarto año de todas las escuelas de nuestro país prometen lealtad a la bandera. La autoría oficial relegó a Manuel Belgrano el papel de creador de la bandera a tal punto que hasta en el calendario la fecha de su muerte quedó asociada al símbolo patrio aunque su creación y jura fue el 27 de febrero de 1812 en las barrancas de Paraná. Fue esta la manera de ocultar por mucho tiempo el pensamiento y la acción de uno de los hombres más lúcidos, más innovadores y más revolucionarios de nuestro país. No dejaron nada en su biografía que evoque la pasión de su lucha que no amasaba plata sino ilusiones. Manuel Belgrano fue abogado, economista. Se vio la necesidad de asumir el rol de militar para defender a su patria. Un hombre que bregó por la redistribución de las tierras, el aliento a la industria, la protección al comercio. Belgrano propuso las bases de la reforma agraria cuyo punto central era obligar a los terratenientes a dar las tierras a los labradores en sesión perpetua o por el tiempo en que éstas fueran trabajadas. Obligar a poner en venta los terrenos que no se cultivaran. Enseñar a los labradores a trabajar las tierras para que sean productivas. Construir caminos. Belgrano fue un desobediente del poder central. Un desobediente por naturaleza. Desobediencia que le permitió a otro hombre declarar la independencia de países hermanos. Chile y Perú. Como docentes trabajamos en las aulas todos los días con un objetivo bastante difícil, por lo visto. que los estudiantes se constituyan como ciudadanos críticos, reflexivos, analíticos, capaces de tener un pensamiento autónomo, que busquen explicaciones. Que desplieguen actitudes solidarias hacia individuos y grupos postergados y también condenen las situaciones de injusticia y opresión. Por eso hoy, permítanme con estas palabras, realizar una ejercitación casi escolar. Un paralelismo entre las ideas de Belgrano y nuestra actualidad. Comprometido y adelantado a su tiempo, Belgrano participó de la revolución americana que fue radical en sus propósitos y orgánicamente democrática por la índole de sus pueblos. Fue no solo una insurrección de las colonias hispanoamericanas contra su metrópoli. Principalmente fue la revolución que incluía los intereses de los criollos contra los intereses de los españoles. Hoy, sin embargo, observamos como funcionarios piden disculpas a los empresarios españoles por lo que llaman maltrato, sufrimiento del capital español, en lo que se constituye en una singular forma de humillación individual y colectiva. Una declinación de las postestades y de las decisiones soberanas de un país. Belgrano fue el primero en nuestras tierras en estudiar y difundir las ideas de la economía política, adaptándolas a la realidad y a los intereses rioplatenses. Algo que hasta no hace mucho tiempo escuchábamos de manera allornada, moderna. Que los números cierren, pero con la gente adentro. Hoy, observamos como funcionarios y exfuncionarios se tironean con denuncias de uno y otro lado, violando leyes siempre a favor de los más ricos y en desmedro de los más pobres. Belgrano fue el primer promotor de nuestra industria, industria que hoy se encuentra en una situación crítica, producto del indiscriminado aumento de las tarifas en los servicios públicos y la apertura paulatina de las importaciones. No dejemos que nos sigan mezclando los zapallos con los melones. Los cruces de acusaciones de corrupción están tapando lo principal. La inflación, el desempleo, la baja de salarios y el aumento de la pobreza. Belgrano fue el pionero, junto con Moreno, de nuestro periodismo. Periodismo que hasta hace unos días corría el riesgo de ser penalizado con dos años de prisión, sin forma a quienes aceptan el blanqueo de capitales. Periodismo que en algunos casos se prestan a todo tipo de operaciones políticas. Periodismo que más que informar, desinforman, haciendo que el árbol nos tape el bosque, como se dice habitualmente. A ver. Podemos seguir. ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Pensemos entonces! ¿Cuáles son las banderas que queremos levantar? ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Pensemos con memoria de los errores y horrores del pasado! ¡Pensemos! De nuestras propias equivocaciones. ¡Pensemos! 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 A esta realidad guionada que nos quieren vender y teniendo el coraje de defender y de luchar por cada uno de los derechos conquistados por los habitantes de nuestro suelo. ¡Pensemos! Para reflexionar acerca de algo tan importante como la bandera argentina, comprendiendo que pertenecemos a un mismo pasado y que estamos hermanados por la nacionalidad, representada por nuestra bandera, invitamos al señor Intendente, doctor Facundo López, a expresar sus palabras sobre esta fecha tan importante. Buenas tardes a todos. Iba a decir unas palabras que voy a leer a continuación, pero no me queda... Creo que esto es un acto patrio, es un acto para homenajear a la bandera, y hoy es un acto político. Si queremos hacer política, tenemos todos los días del año y tenemos las elecciones posteriores para poder hacer. ¡Vamos, Facundo! Quiero agradecer la presencia de las diferentes autoridades que nos acompañan este día tan especial. Y quiero leer algo que describió Belgrano allá por febrero de 1812. Excelentísimo Gobierno Superior de las Provincias del Río de la Plata. En este momento, en que son las seis y media de la tarde, se ha hecho salva en batería independencia. Y queda con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar a las tropas y a estos habitantes que se formen todos aquellos y les hablé en términos de la copia que les envío. Siendo preciso, enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero sea de la aprobación de vuestra excelencia. Rosario, febrero de 1812. No es tarde para preguntarnos por qué los argentinos somos necrológicos en el recuerdo de nuestros próceres. Por qué el recuerdo de la muerte personal y no la luz de su nacer. Pensemos en los valores que nos llegaron en su vida. Orgullo, por la lucha de lograr un bien superior. Identidad, para averiguar qué somos y dónde queremos ir. Libertad, a fin de poder alcanzar las metas propuestas y la paz. Mérito, para alcanzar la superación. Humildad, para no emanecernos y creernos perfectos y omnipotentes. Pensemos en este ejemplo en Belgrano, que renunció a los honores y al dinero. Donó lo que se le otorgó por los triunfos en batallas para la creación de escuelas. Sin ser militar de carrera, aceptó la misión de comandar las tropas a fin de extender y propagar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!